las almas se están perdiendo y debemos acercarlas a cristo ahora tenemos que hacer algo deberíamos hacer ayuno de redes sociales porque los jóvenes están distrayendo pero yo ya me estoy aprendiendo un baile para inspirar a los jóvenes en tiktok creo que debemos hacer más actividades más challenge más vídeos de life cast y dar buena comida en los grupos ellos no deben venir solo por entretenerse y pasar el tiempo esto no es un club social ni un lugar para perder el tiempo lo importante es la palabra sí cabal entonces dejen de ver instagram y den ideas a ver fercho qué opinas seguramente está orando e intercediendo por las multitudes para mí el problema es que estamos ganando personas pero no sabemos cómo lograr que permanezcan no no estoy llorando es que se me ha metido algo en el ojo se recuerdan de mi primera oveja del grupo le invité a life conference y ya no se puede ir a jesus week pero resulta que no se mudó como me había dicho sucede no es posible que la gente se esté perdiendo debemos hacer algo ir a los tiempos de jesús para ver cómo lo hacía él enviando a la época de jesús en tres dos uno regresando en tres dos uno está ahí sentado preguntémosle cómo le fue de seguro traes muchas estrategias nunca antes vistas todo lo contrario me di cuenta que debemos hacer lo mismo que jesús hacía y no lo dejó a través de su palabra todo lo que él hacía era ganar a las personas con amor los cuidaba los formaba luego los disipulaba y finalmente lanzaba el reto de hacer lo mismo con más personas anda toma este escudo de la fe y vea a ser discípulos